Y no a la guerra de los diablos y los pulpos y ahora por lo que vemos Chibi Ya mismo les voy a recordar por qué yo soy el verdadero demonio, los diablos de Yoren Bueno señores, secuestraron uno de los diablos de Yoren y están culpando a los pulpos y a la gente de Anuel AA Este video anda circulando en las redes sociales hace 3 o 4 días Donde uno de la gente de los diablos o que anda con los diablos Está diciendo hasta que quiere tomar venganza Porque el tipo aparece todo agolpeado que lo secuestraron señores Esto dicen que la gente de Anuel AA quiso tomar venganza supuestamente por lo de la prenda Cuando a Anuel le robaron 2 millones de dólares en prendas señores Y estaban culpando a la gente de los diablos Diciendo que cuando Travis estaba en Puerto Rico andaba con la cadena de Anuel AA Pero mucha gente dice que ese video fue hace una semana Y el robo de la cadena de Anuel fue hace alrededor de 2 o 3 días señores Lo que está como que no cuadra Pero de todas formas también Sombra salió diciendo como que lo que hay es quitadera de cadena Relajando a Anuel AA como quien dice que se burla de Anuel porque le robaron la cadena señores Lo que hace que lo culpen también a los diablos Pero lo peor de todo es que el tipo que sale en el video está diciendo que quiere tomar venganza señores Me lo puede llevar uno a uno Uno a uno Miren como Sombra se burla de Anuel AA por las cadenas El AI o la inteligencia artificial le mete más que ustedes Sigan tratando de meterme el pie Élite que este que se ponga claro Que lo que hay es quitadera de cadena O sea como quien dice que si le quitaron la cadena a Anuel Y de todas formas lo que era de música se fue a la calle señores Porque no solamente se habla de robo sino también de secuestro y golpes señores Esto es cabrón Infeliz Envidioso Por eso te quitaron la cadena Si te gustó este video dale like Pero deja tu comentario que tu opinas sobre esto